En este momento, el que están utilizando este, donde están queriendo sorprender a los constructores, ya está el tema en oficinas centrales para poder hacer una denuncia de carácter federal penal en contra de quién es, de quién o quiénes estén haciendo uso indebido de los logos e imagen del gobierno de México. Canavegui ya presentó denuncias de la Fiscalía también, ¿y cuánto les están viendo a las familias de anticipo? ¿Cuántos casos han detectado? Nosotros hemos tenido ya varios casos y sí ya presentamos como desarrolladores de denuncias porque obviamente nos afecta de manera directa el engaño que hacen con las personas. O sea, les dan, les muestran nuestros desarrollos, nuestras viviendas y les dicen que son parte de algún programa. Entonces las gentes han estado yendo a las oficinas de nosotros a hacer un reclamo sobre que no les dan lo que nos prometieron. Bueno, obviamente nosotros no tenemos ninguna injerencia, no es gente de nosotras, es como dice el delegado. Nosotros tenemos certificados a los delvedores, a la gente que nos ayuda y no están dentro de esas personas. Nosotros creemos que son muy puntuales en que eso afecta de manera formal también a nosotros como industria porque utilizan nuestros desarrollos, utilizan nuestra imagen y están haciendo un fraude con las personas. Entonces eso sí es muy importante remarcarlo. Y precisamente, aquí está Salvador Chávez, que también es presidente de Quiatos de Canadedi, que también ya hemos tenido contacto con la Fiscalía. Estamos en ese proceso, presentando una denuncia por fraude, aunque resulte responsable, precisamente para que no sigan afectando a la ciudadanía. Muy bien.